Nadie es eterno en el mundo, el rey del despecho y Daniela son solo tres de los grandes éxitos de Darío Gómez y probablemente tres de las canciones más famosas de Colombia. Ahora hacen parte del gran legado del cantante popular que murió el 26 de julio del 2022 a sus 71 años en Medellín. Sobre las circunstancias de su muerte, trascendió que Darío estaba en su casa y se desplomó súbitamente, así que fue trasladado a la clínica Las Américas. Al llegar, los médicos comprobaron que no tenía signos vitales, sin embargo, de acuerdo con el reporte de la clínica, intentaron reanimarlo, pero fue en vano. Darío, uno de los cantautores más famosos del país, será recordado no solo por sus éxitos musicales, sino también por sus desgracias familiares. Quizás la más impactante tiene que ver con la muerte de su padre. Darío tenía apenas 24 años cuando asesinó accidentalmente a su papá, Marcos Aurelio Gómez Múnera. El mismo Darío contó que su padre estaba enyerbado, es decir, fue víctima de brujería y por ese motivo se volvió un hombre agresivo con la mamá del cantante, Ana Abigail Zapata. Incluso había amenazado con asesinarla y el día de la tragedia se disponía a hacerlo. La desgracia ocurrió un día de 1975 a eso de las 11 de la noche. Su papá había agredido a su mamá. Marcos Aurelio le había dado cinco machetazos a Ana y un golpe en la cara. Ella cayó y él salió a buscar una escopeta para rematarla. Darío no se quedó de brazos cruzados, le quitó la escopeta a su padre y salió corriendo. Quería arrojar el arma a una huerta, pero por accidente apretó el gatillo sin saber que la escopeta estaba montada. La bala impactó a su padre, quien se desangró y murió. Darío lamentó lo sucedido e incluso quiso quitarse la vida, pero logró salir adelante a pesar del dolor. Y aunque nadie reclama, ese amor no parará. Y ya no, yo voy a dar un dolor. Dios mío, yo voy a dar un dolor. ¡Gracias!